Bienvenidos a esta nueva clase online de ecología. En este caso vamos a tratar el tema 13, la explotación. Y vamos a ver los diferentes tipos de explotaciones que se pueden producir en los ecosistemas. Esta interacción de explotación, como su propio nombre indica, es una interacción en la cual una de las especies, si os acordáis de esta tabla que vimos en el tema anterior, una de las especies obtiene un beneficio y la otra especie, la que es explotada, obtiene lógicamente un perjuicio. Es decir, la relación, por tanto, es más-menos. Aquí se os pueden venir a la cabeza muchos ejemplos de explotaciones. Aquí os he puesto alguno, por ejemplo, la depredación. Pero también sería un tipo de explotación, un parásito, que se está alimentando, por ejemplo, de los fluidos de un ser vivo. O, por ejemplo, un herbívoro que está consumiendo las hojas de una planta. La planta estaría siendo explotada y, por tanto, obteniendo un perjuicio y el herbívoro estaría obteniendo un beneficio, que es el alimento que le aporta esas hojas de la planta. Existe otro tipo de interacción que, para aquellos que hayáis visto o que os gusta el cine, si os gusta el cine, seguro que habéis visto esta película, que es Alien, el octavo pasajero. Si hay alguien que no la haya visto y tiene cierto interés por el cine, se la recomiendo encarecidamente. Es una obra de 1979, dirigida por Ridley Scott. Y es una película, digamos, que ha sido imitada en numerosas ocasiones después de su estreno. Os digo que es una película de 1979. Y en esta película hay una trama que no os voy a desvelar, pero hay una escena en la cual el actor británico John Hart, que murió hace poco, en el 2017, este actor, si no lo conocéis, es el actor que hizo, por ejemplo, de dictador en la película V de Vendetta o ha salido en algunas películas de Harry Potter, pues es uno de los tripulantes de una nave espacial y en una de las escenas más famosas de esta película sufre lo que sería un tipo de explotación, en este caso, un tipo de explotación de parasitoidismo. Que luego la veremos con detalle. Si alguien no ha visto la peli y quiere verla, pues se la recomienda. Bueno, y veremos qué tipo de interacciones con un ejemplo real en la naturaleza de esta explotación de parasitoidismo. Bueno, aquí tengo imágenes de estas explotaciones o de estas interacciones de explotación. Por ejemplo, un oso esperando a cazar un salmón pues sería una explotación. El oso tiene beneficio y lógicamente el salmón pierde, en este caso, la vida. Un oso panda comiendo bambú también es un tipo de explotación, una herbivoría, al igual que estas vacas consumiendo hierba. También, en este caso, un ectoparásito que está alimentándose de los fluidos de la sangre de su hospedador. En este caso, es un ectoparásito que afecta, digamos, que ataca desde el exterior hacia el interior del animal. Hay otros parásitos que son endoparásitos que viven en el interior del organismo. Luego veremos un ejemplo de ellos. Las garrapatas, básicamente, van a obtener un beneficio que sería la sangre, el alimento, y el perjuicio lo obtiene el hospedador pues que se va debilitando si la cantidad de garrapatas que tiene es muy alta. Y otra interacción es esta que os ponía aquí, que os he comentado, en el caso de la ficción, a través de la película Alien, pero en la realidad existen organismos que son capaces de situar su descendencia en el interior de otros organismos y que esa descendencia se vaya alimentando de esos otros seres vivos hasta que terminan por matarlos. Esa es una relación, en este caso es un parasitoide, es una avispa, es un parasitoide. Y también es un tipo de explotación, interacción de explotación. Bueno, estos son ejemplos sencillos que todos podéis entender bien. Os comentaba el tema de los parásitos, en este caso es un ectoparásito, pero también existen endoparásitos, parásitos que viven en el interior de otros seres vivos. Existe una enfermedad que no sé si os sonará, que es la esquistosomiasis. que es producida por unos parásitos, unos platelmintos parásitos, en realidad son tremátodos, del género esquistosoma. Estos parásitos, en el caso de algunas especies, viven en el interior de los seres humanos, de los hombres, y básicamente el adulto vive en el interior del del hombre y lo que hace el hombre a través de las heces y de la orina es liberar al medio huevos de esta especie, de este parásito. Si esos huevos alcanzan un ecosistema acuático, esto por ejemplo es muy habitual en países subdesarrollados o en vías de desarrollo que no tienen un tratamiento adecuado de las aguas residuales y esas aguas residuales llegan al ecosistema acuático con toda esta carga de huevos de parásitos. De ahí surge una pequeña larva que parasita a los caracoles acuáticos. De tal manera que estos caracoles acuáticos desarrollan en su interior esa larva y cuando ya llega a un estado de madurez adecuado libera al medio lo que se denomina unas cercarias. Esas cercarias son de vida libre, se mueven en el agua, son capaces de nadar, tienen un aspecto de este estilo. más o menos no dibujo muy bien pero algo así algo parecido a esto y cuando un humano se está bañando en un ecosistema en el cual existan caracoles parasitados por esquistosoma esta cercaria a través de este órgano que tiene aquí entra atravesando la piel del hombre y en el interior se desarrolla de nuevo el adulto que vuelve a reproducirse y de esta forma se cierra el ciclo de vida relativamente complejo de este parásito. Esta enfermedad produce efectos graves en el hombre y en algunos países por ejemplo en Kenia se han hecho estudios analizando el impacto que tiene la presencia de depredadores de caracoles en la incidencia de la enfermedad. Básicamente lo que se analizó es cómo afectaba la presencia de un mayor número de depredadores en este caso de cangrejos acuáticos concretamente de la especie Procanvarus clarqui que seguro que suena es el cangrejo rojo americano y se vio como efectivamente una presencia mayor de depredadores reducía la población de caracoles y al reducir esta población el número de cercarias libres presentes en el agua disminuía y como consecuencia de esa disminución también disminuía la incidencia de la enfermedad en los hombres. De esta forma digamos que es un mecanismo en el cual dos interacciones una de depredación que es la del cangrejo con el caracol y otra que es la del parásito en este caso todo el ciclo de vida pues pueden hasta cierto punto compensarse. Existe un trabajo muy interesante sobre esto que os dejo aquí este estudio si alguien está interesado en este tipo de trabajos analiza ese efecto del cangrejo rojo americano procanvarus clarki sobre la esquistosoma hematobium que es una especie de esquistosoma en ya os digo en Kenia. Bueno, antes de continuar me gustaría que vierais este vídeo que os lo dejo abajo en la descripción del vídeo también en un aviso arriba en el vídeo para que veáis la interacción de los parasitoides. El vídeo es muy cortito dura un minuto y medio o dos lo veis tranquilamente y luego volvéis y continuamos con la explicación. Si habéis visto el vídeo fijaros como en este caso en esta interacción hay implicadas dos especies una de ellas es Afidius Colemani y la otra especie es Aulacortum Solani la primera es una pequeña avispa del orden himenoptera y esta otra especie pertenece al orden hemiptera y son los denominados áfidos que ya hemos hablado de ellos en alguna ocasión en clase y en este caso el parasitoide que es la avispa lo que hace es depositar huevos en el interior de los áfidos y con el tiempo se desarrolla la larva en el interior del áfido se alimenta de los tejidos del áfido y finalmente termina por matarlo. En realidad se parece a una relación de depredación pero en este caso la muerte del hospedador se produce poco a poco. No es una relación parásita porque normalmente en la interacción de parásito con su hospedador digamos que al parásito entre comillas le interesa que ese hospedador se mantenga vivo para poder completar su ciclo de vida y de esa forma poder infectar o poder parasitar en este caso a otros huéspedes. Claro, todo este proceso que hemos contado bueno, aquí tenemos un camaleón pero hablaremos del después conlleva un proceso evolutivo en el cual esos explotadores desarrollan una serie de estructuras morfológicas y de adaptaciones que le permiten explotar a otra especie. Ya hablamos en su día de la importancia por ejemplo de los picos de las aves a la hora de determinar qué pueden consumir qué alimento pueden consumir por ejemplo picos relativamente pequeños son muy adecuados para el consumo por ejemplo de semillas. Un pico de este estilo no dibujo muy bien pero algo así es un pico por ejemplo de los flamencos cuya utilidad es la filtración ¿no? En cambio un pico fuerte de este estilo pues puede ser un pico muy adecuado para desgarrar carne ¿no? que puede estar presente pues en un halcón o en un águila es decir hay una serie de adaptaciones que tienen los explotadores para poder obtener beneficio del explotado pero también por ejemplo en el caso de los herbívoros en el caso de los herbívoros rumiantes como pueden ser las vacas los impalas los ñus las jirafas tienen un sistema digestivo muy complejo si os recordáis seguro que lo habéis visto en alguna vez en biología tiene una serie de compartimentos el rumen el retículo el homaso y el agomaso y en este estómago tan complejo pues se produce todo unos procesos de fermentación del alimento que consumen que es principalmente hierba que es de muy difícil digestión si os acordáis la celulosa la hemicelulosa son compuestos muy difíciles de digerir por los herbívoros de hecho por sí solos no pueden hacerlo y en el rumen estos organismos estos rumiantes tienen toda una serie de microorganismos principalmente bacterias hongos y protozoos que ayudan a través de celulosas y hemicelulosas perdón de celulasas y hemicelulasas a digerir la celulosa y la hemicelulosa los rumiantes suelen mover de nuevo la comida hacia la boca volver a masticarla y volver a ingerirla hasta que por fin esa materia orgánica es digerida y puede continuar el proceso de digestión claro en esta cámara digamos donde crecen esa cantidad de microorganismos cada cierto tiempo aumenta la población de microorganismos y el propio rumiante mueve parte de esa comunidad de microorganismos al abomaso y allí digiere esos microorganismos proporcionándole una aportación extra de nitrógeno estos son mecanismos que tienen los explotadores para poder explotar pero los explotados también tienen una serie de adaptaciones para defenderse frente a los explotadores por ejemplo pensar que hay caracoles acuáticos que son capaces de detectar señales químicas procedentes de sus potenciales depredadores que pueden ser peces normalmente y cuando esas señales químicas están cercanas una serie de receptores el caracol los detecta y lo que hace es reducir su actividad se mueve mucho menos y de esa forma las probabilidades de ser detectado por el depredador disminuyen también existen adaptaciones como la que hemos visto aquí en este camaleón en el cual la coloración puede confundirse con el entorno a través de lo que se llama una coloración críptica y de esa forma con movimientos suaves y con una coloración parecida al entorno puede pasar desapercibido frente a los potenciales depredadores recordad esto se denomina coloración críptica existen otras defensas frente a los depredadores como pueden ser las defensas químicas hay algunas especies de chinches como el género Cosmopepla Cosmoplepa Cosmopepla Algunos chinches lo que hacen son unas secreciones volátiles de compuestos químicos que son muy desagradables tanto en olor y pueden producir algún tipo de reacción alérgica y eso protege frente a algunos depredadores bastante común este tipo de defensas químicas que también se producen como ya vimos en su día en las plantas las plantas tienen una serie de compuestos como los taninos la propia celulosa la hemicelulosa que hace que esos tejidos vegetales se digieran mal o puedan incluso ser tóxicos también existen algunos mecanismos de defensa como son las formas crípticas fijaros aquí lo que tengo es un insecto palo y el nombre viene pues básicamente porque parece un palo una rama una pequeña rama de un árbol si el insecto permanece quieto pues puede pasar desapercibido esto es lo que se denominan las formas crípticas igual que hemos visto coloraciones crípticas en este caso estamos hablando de formas crípticas también lo que puede ocurrir es que algunos animales tengan una una coloración que se denomina destellante la coloración destellante que aparece en algunos conejos en liebres en algunos ciervos en algunos altamontes en las alas de algunas mariposas básicamente lo que consiste es en algún tipo de coloración que es muy llamativa o atractiva o puede distraer al depredador por ejemplo en el caso de las libres y los conejos en la parte de atrás vemos aquí en la cola tiene un color claro que cuando corre ese color claro destaca respecto al resto del cuerpo de tal manera que los depredadores aéreos pueden centrarse digamos en ese color en ese color en esa zona y atacar a la parte final que es mucho más difícil de capturar que si se atacan directamente hacia la parte del cuello por ejemplo entonces esa coloración puede digamos distraer un poco al depredador respecto al al resto del cuerpo esto también como os digo aparece en algunos ciervos en algunos altamontes que cuando saltan despliegan las alas y tienen un colorido muy intenso que también puede generar una cierta sensación de distracción en el depredador algunas alas de mariposas al abrirse tienen unos colores que imitan a grandes ojos y pueden dar la sensación de que se trata de un organismo de mayor tamaño por ejemplo existe en lo que ya lo vimos en su día también las coloraciones aposemáticas que eran coloraciones muy llamativas colores muy intensos que normalmente están indicando que ese organismo pues tiene algún tipo de peligro bien muerde es venenoso sus tejidos son tóxicos etcétera entonces es una coloración de aviso al depredador de cuidado ojo que yo soy peligroso por así decirlo luego están defensas físicas como son las corazas en el caso de las tortugas o armadillos que protegen frente a la mordedura de algunos depredadores un mecanismo también de defensa es los chillidos los gritos de cualquier animal que pueden avisar a otros congéneres de que existe un peligro cercano o puede asustar a ese depredador cuando se dirige a atacar a la presa por tanto tenemos varios mecanismos de los explotados para defenderse frente a los posibles depredadores hay otro mecanismo muy curioso que se denomina el mecanismo de saciedad del depredador básicamente la función o la idea de este de este mecanismo es que cuando las presas están disponibles en gran abundancia en gran número en gran densidad el depredador se sacia consumiendo una parte de esa población pero el resto de la población queda viva en este caso son tartas con lo cual no puede ser pero quedarían vivos para poder en este caso reproducirse el depredador se ha saciado y por tanto ya no va a seguir atacando a nuevos individuos y el resto podrá reproducirse y tener éxito en su ciclo vital esto se ha observado por ejemplo en algunas especies de cigarras o chicharras estos organismos que ya hemos hablado de ellos en las adaptaciones a las altas temperaturas pues estas chicharras o estas cigarras tienen un ciclo vital en el cual a partir de los huevos surge una ninfa que vive en el suelo en galerías y cada cierto tiempo entre 2 y 17 años aproximadamente de forma coordinada emergen a lo largo de una serie de días esas ninfas y sufren el cambio adulto para seguir su ciclo de tal forma que aparecen en unas pocas semanas millones de ejemplares de estos organismos lo que provoca que los depredadores pueden ser avispas aves roedores etcétera se sacien y una gran parte un porcentaje importante de los organismos sobrevivan a la depredación de hecho se ha llegado a ver si ponemos por ejemplo en una figura el tiempo en días básicamente la idea de este mecanismo es durante un corto periodo de tiempo aumenta drásticamente el tamaño poblacional y luego disminuye se han llegado a contabilizar para que os hagáis una idea hasta 6.000 individuos en 1.000 metros cuadrados es decir es una barbaridad de ellos si ponéis por ahí en youtube veréis como hay vídeos donde se ven pueblos enteros llenos de cigarras las casas las paredes los árboles todo lleno de estos organismos y la tasa de depredación en este caso si la representamos iría aumentando para luego disminuir pero una gran parte de esa población no sería consumida por los depredadores y podría continuar su ciclo de vida reproducirse poner los huevos y continuar hasta la siguiente generación